Hola a todos, mi nombre es Cintia Lázaro, formo parte del grupo Itzanal Divulgación y el día de hoy les voy a presentar el taller Haz tu propia nebulosa. Pero antes de empezar, ¿ustedes saben qué es una nebulosa o cómo se forma? Seguramente las palabras nube y nebulosa les han sonado similares. Y sí, ¿han visto las nubes en el cielo? ¿Les han encontrado diferentes formas y tamaños? Eso mismo pasa con las nebulosas. Las nebulosas son nubes gigantes que están compuestas de gas y de polvo que se encuentran en el espacio exterior. Estas se forman a partir de la muerte y explosión de una estrella. Y a su vez, representan lugares donde se puede dar la formación de nuevas estrellas. Entonces, si una nebulosa representa los restos de una estrella, ¿qué gases y polvo podemos encontrar dentro de ellas? Bueno, el gas principal que vamos a encontrar es el hidrógeno, que es el gas más abundante en todo el universo. También podemos encontrar helio, oxígeno, nitrógeno, entre otros gases, pero en menor cantidad. En cuanto al polvo, lo que vamos a encontrar son pequeños fragmentos de roca y de hielo. Las nebulosas tienen diferentes características, su tamaño, sus colores, sus formas. Es por eso que existen principalmente cuatro tipos. Están las nebulosas de emisión, las nebulosas de reflexión, las nebulosas oscuras y las nebulosas planetarias. Las nebulosas de emisión contienen en su interior estrellas que se han ido formando. Estas estrellas le dan la energía suficiente para calentar el gas alrededor y poder emitir su propia luz. Los colores que vamos a ver principalmente aquí son colores rojos o rosas, debido a la gran cantidad que tienen de hidrógeno. Ejemplos de este tipo de nebulosa son la nebulosa de Orión y la nebulosa del águil. Las nebulosas de reflexión no contienen en su interior estrellas, por esto no van a poder emitir su propia luz. Pero, van a reflejar la luz de estrellas cercanas a ellas, funcionando como un espejo. Los principales colores que vamos a ver aquí son tonos azules, que serían los colores de las estrellas que están reflejando. Ejemplo de este tipo de nebulosa es la nebulosa cabeza de bruja. Las nebulosas oscuras contienen una gran cantidad de polvo y de gas, impidiendo que la luz pase a través de ellas, más bien absorbiéndola. Es por esto que se ven como manchas oscuras en el espacio. Ejemplo de este tipo de nebulosa es la nebulosa saco de carbón. Y por último tenemos las nebulosas planetarias. Estas representan la fase final de una estrella, cuando expulsa su material al exterior, haciéndolo de manera similar en todas las direcciones, asemejando a una esfera. Ahora, cuando estas nebulosas fueron descubiertas, fueron confundidas con planetas, debido a su forma esférica. Y es por esto que se les puso el nombre de nebulosas planetarias. Bien, ahora que ya sabemos qué son, cómo se forman y cuántos tipos de nebulosas hay, vamos a pasar a realizar nuestra tallera. Para esto vamos a necesitar Un frasco de vidrio de plástico transparente con tapa Algodón, que va a representar nuestro gas espacial Diamantina, que va a representar nuestro polvo espacial Agua Y colorantes, que nos van a ayudar a darle color a nuestro gas espacial También podemos utilizar un palito para ayudarnos a acomodar nuestro material Para esta ocasión, vamos a utilizar colores verde, azul y rojo Pero ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten Para empezar, vamos a tomar nuestro algodón y lo vamos a deshebrar Para que lo podamos acomodar mejor en nuestro frasco Vamos a llenar nuestro frasco de algodón A dos terceras partes de su capacidad Lo vamos acomodando Y podemos ayudarnos del palito para acomodar Sin aplastarlo demasiado Solo para que quede bien cubierto Una vez que lo tenemos así Vamos a agregar un colorante Yo voy a empezar con el verde Vamos a empezar con el verde Vamos a procurar de que se moje todo nuestro algodón Y que llegue hasta el fondo del frasco Ahora vamos a agregar polvo espacial Con nuestro palito Vamos a mover el polvo de manera que caiga alrededor Si es necesario, agregamos un poco más de colorante Ahora Repetimos el proceso Agregando más algodón Hasta llenar nuestro frasco Sin aplastarlo demasiado Ahora agregaré el colorante azul Agregamos más polvo Que caiga por las orillas de nuestro frasco Y con nuestro palito lo vamos a acomodar Pueden agregar las capas que quieran O dependiendo del tamaño O dependiendo del tamaño que sea su frasco Ahora voy a utilizar El colorante rojo Agregamos más polvo Agregamos más polvo Y lo acomodamos Aún me queda un poquito de espacio Así que voy a terminar Con un poco de colorante azul Tapamos nuestro frasco Tapamos nuestro frasco Y aquí está nuestra nebulosa Espero que les haya gustado este taller Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!